¿Pueden dejarnos en paz? Rau da detalles sobre su ruptura con Rosalía. Si de algo se ha hablado esta última semana, es de la sonada pública y triste ruptura entre Rosalía y Rau Alejandro. No se habla de otra cosa en los medios de comunicación especializados. Y como ya se pueden imaginar, todo ha sido un hervidero de rumores. Hasta ahora. Y es que en este preciso momento, ya podemos decir que tenemos las versiones de todas las partes implicadas. Rau Alejandro fue el primero en dar su versión. Pero claro, a pesar de que cada uno había hablado, era imposible no fijarse en que, al menos en la versión del puertorriqueño, había alguna incoherencia. Y le aseguró que habían roto unos meses atrás. Pero claro, eso no encajaba con que el mes pasado, tanto él como Rosalía, habían hecho referencias el uno al otro como pareja. Por lo que algo no cuadraba con ese plural en meses. Muchas personas, por lo que sea, tampoco se acababan de creer que no hubiese una infidelidad de por medio. Así pues, las declaraciones de ambos, lejos de callar los rumores, despertaron unos nuevos. Y muchas personas seguían convencidas de que algo olía mal en todo esto, a pesar de la insistencia de ambos en que todo había sido de forma amistosa y cariñosa. Harto de todo esto, Rau se ha vuelto a pronunciar, y ahora de una forma bastante contundente. ¡Wow! ¡Los más que saben! Escribió en su cuenta de Twitter este pasado jueves, visiblemente molesto. Exactamente, terminamos hace dos meses, tenemos responsabilidades y compromisos con ustedes, nuestros fans. Una ruptura no se anuncia al día siguiente, detalló, dejando claro que básicamente estuvieron disimulando hasta verse capaces de hacerlo público. Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya? ¿Felices? ¿Pueden dejarnos en paz? Pidió al finalizar su mensaje que horas más tarde borró. Por otro lado, a la Rosalía le bastaron tres frases y cuatro líneas de texto. No ha necesitado más para dar su versión de la ruptura y negar la supuesta infidelidad con la que ha especulado Mediomundo desde el martes. Yo quiero respeto y admiro muchísimo a Raúl, comienza el escrito del artista y continúa. Ni al caso las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. La pareja anunció hace apenas unos meses la noticia de su compromiso con Anillo incluido, aprovechando el lanzamiento de su primera colaboración juntos, RR. Una boda que ya no se va a celebrar. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar. Antes de eso, solo hicieron falta unos minutos para convertir su ruptura en la más mediática y comentada del verano. Y cómo no, toda noticia viralizada llega con sus especulaciones. Los seguidores de Rosalía pronto comenzaron a recopilar informaciones y fotografías para saber por qué se había producido esta separación. Rosalía Vila Tovella es una cantante, compositora, productora discográfica, artista, actriz y músico española. Nacida y criada en las afueras de Barcelona el 25 de septiembre de 1992. Raúl Alejandro Casio Ruiz, conocido artísticamente como Raúl Alejandro, es un cantante, compositor, productor musical y bailarín puertorriqueño, nacido el 10 de enero de 1993. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes ponte EXA.